Aquí ya no nos daba tiempo. Presidenta, un segundito, ya fuera. A ver, por las palabras que ha dicho, porque se había vendido un poco la idea de que el tema del lobo era porque había una ministra muy ecologista, bueno, ecologista de salón, pero muy ecologista, pero como que se había salvado la cara al presidente del gobierno. Pero por las palabras es él el que tiene esa firme convicción. Bueno, eso yo creo que los ganaderos de Cantarias no lo saben. Es Pedro Sánchez quien tiene esa firme convicción. Creo que entiendo el sentido de tu pregunta, ¿no? Porque, ¿qué se decía? A ver si viene otro ministro. El banco de todas las dianas en la que se focaliza la postura como si fuera una opinión, una postura personal de la ministra Teresa Rivera. No dudo que lo sea. Vamos para allá porque igual que por aquí entra la... No dudo que lo sea. Una postura, una posición personal de la ministra Rivera, pero desde luego es una postura como miembro de un gobierno. Yo creo que es la postura del gobierno de Pedro Sánchez. Y ha quedado absolutamente claro. El presidente tiene mucha más sensibilidad, está bastante más cerca de esa postura de los ecologistas de Salón que de los ganaderos de Cantabria. Y se empeña en argumentar unas decisiones que primero se escudaban en Europa y ahora ya que Europa les ha dejado solos se siguen escudando en la ciencia. Yo le digo que las matemáticas también son ciencia y que los datos y las manos cantan. Pero lo que sí me han dicho es que el gobierno, y efectivamente ha reponido a su pregunta, esto ya va más allá de Teresa Rivera, es una postura de gobierno. Y el presidente así la expresa, es que se mantiene en la posición que tiene en relación a lobo. En eso sí ha sido claro, concreto y conciso. No se va a sacar el logo del despre, al menos por el momento. Muchísimas gracias. A ti. Hola, ¿qué tal? Fanáticos y fanáticas de nuestro canal. Hoy estamos en un lugar que posiblemente reconozcas, porque ha salido muchísimas veces. Es la casa del presidente del gobierno de España, la casa que ahora mismo habita Pedro Sánchez y su famosa esposa. Estamos aquí porque hoy Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, recibe a la presidenta de Cantabria, de María José Sánchez de Buruaga. Y nos hemos venido hasta Madrid, porque por eso somos el medio más importante de Cantabria. Solamente hay otro compañero, de otro digital, Cantabria Directa, y nosotros, el grupo 24 horas, aquí dando fe de lo que va a acontecer. Este encuentro entre el presidente del gobierno de España y la presidenta del gobierno de Cantabria. En cuatro minutos llegará. Estamos a la espera de la llegada de la presidenta de Cantabria, que ya se acerca en el coche. A diferencia de anteriores veces que estuvimos aquí, que era un taxi, el que aparecía por aquí, con el presidente de Revilla. Este es... Este es... Este es... Este es... Gracias por ver el video. Y esta es la entrada del 9, ¿no? El Palacio 9. Así entra la prensa, corriendo siempre para recoger estas... Gracias. 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 Quiero destacar que la reunión se ha desarrollado en un clima de cordialidad, en un clima de escucha, aunque lamentablemente no se ha traducido en ningún compromiso concreto por parte del presidente Sánchez. Vine buscando compromiso, vine buscando concreción, y me voy con muy pocas respuestas, insisto, sin ningún compromiso concreto por parte del presidente. Por mi parte le he trasladado al presidente Sánchez que los cántaros no aspiramos a ser más que nadie, pero tampoco menos, tampoco menos que nadie. Que merecemos lo mismo que los demás y que estamos un poco cansados, que estamos ya hartos de sentirnos unos ciudadanos, una región de segunda. Y un claro ejemplo de este abandono es que somos la única comunidad autónoma sin un solo kilómetro de ave, ni un solo kilómetro de ave en Cantabria, en nuestro territorio. O que hace poco más de un año, como todos ustedes recordarán, el gobierno de España, de eso también hemos hablado, diseñó para Cantabria unos trenes que no cabían por los túneles. Pero claro, esto tampoco fue una anécdota aislada, porque quizás muchos de ustedes no lo sepan, pero el tren que une es Cantabria al convivado, pues hoy tarda lo mismo que hace 63 años. Quiero decir con ello que ya no bastan las buenas palabras, ya no bastan las fotos amables, las buenas intenciones o los titulares de periódico. Llueve sobremojado en Cantabria y Cantabria necesita ver para creer, Cantabria necesita hechos, necesitamos desesperadamente, por ejemplo, que Cantabria tenga unos trenes que bien por residio o bien por incompetencia llevan mucho tiempo de retraso. Así que, lo que yo básicamente le he pedido hoy al presidente del gobierno es que cumpla con la palabra dada. Bien simple. Que cumpla los compromisos firmados, que cumpla los compromisos adquiridos con los cantabros durante los últimos seis años de coalición de socialistas y regionalistas en Cantabria, en mi tierra. Es decir, que cumplan los pactos que firmaron ellos mismos con ellos mismos, ni más ni menos. Bien, para plantear una reunión útil y ejecutiva, adelanté a primeros de semana el orden del día de los estudios que pretendía abordar y además le he empregado al presidente Sánchez un dossier para sistematizar y complementar un poco técnicamente esta reunión, puesto que en casi una hora y media de reunión he tenido que centrarme en las principales o las grandes prioridades de mi tierra que les paso a detallar. En primer lugar, avanzar, avanzar en el desbloqueo de las infraestructuras de comunicación. Y en este capítulo, el asunto más urgente es el de las infraestructuras ferroviarias, es un asunto crítico para Cantabria, puesto que, como les he dicho hace un momento, nos hemos convertido en una isla ferroviaria en el norte de España. En este sentido, le he solicitado al presidente que haga todo lo que tenga que hacer, todo lo que sea necesario, para que la línea de alta velocidad, el tren de Madrid a Alar del Rey, llegue a Reynosa, llegue a Cantabria cuanto antes. A día de hoy, el proyecto del tramo Alar del Rey y Reynosa está en fase de redacción, redacción del proyecto, con un plazo de 26 meses que concluirá aproximadamente en 2027. Es decir, a día de hoy no hay proyecto técnico, a día de hoy no hay licitación a la vista para una hora de 43 kilómetros y de 800 millones de euros. El ministro Puente visitó Cantabria en el mes de marzo y nos anunció un nuevo ramal, un enlace en Nogales, para conectar la línea de alta velocidad a esa altura con la línea convencional Valencia-Santander. Según él, se trataba de acelerar tres años o de adelantar tres años los beneficios del AVE, de acortar los tiempos de viaje con Cantabria, y yo hoy le he reclamado al presidente Sánchez garantías, garantías de que esto no se va a convertir en una excusa para retrasar Sinedie o para finalmente no construir la línea de AVE hasta Cantabria. A mí me parece muy bien ese enlace, pero en ningún caso puede suponer que se vaya a retrasar la tramitación o que finalmente ese tramo no llegue y no se extienda hasta Reynosa-Cantabria. Por lo tanto, le reclamamos que se impulse la tramitación de ese tramo al ar del rey Reynosa y también, por supuesto, que pise el acelerador en las obras que unen Valencia al ar del rey, porque no podemos estar esperando eternamente un AVE. Y para eso es fundamental aumentar el ritmo inversor de los últimos años. Estamos hablando de una obra, de una infraestructura de 1.700 millones de euros. A 80 millones de euros cada año en el presupuesto, pues si no me equivoco salen 20 años. Evidentemente eso es demoledor para Cantabria, es demoledor esos plazos de ejecución para nuestra competitividad regional. Pero además de acortar el evidente retraso en la llegada del AVE, también necesitamos la mejora de otros servicios existentes. Aumentar las frecuencias diarias, ampliar el número de vagones en los Alvia o utilizar los trenes Abril en esta ruta. Medidas que podrían contribuir a paliar en parte la desventaja competitiva que sufrimos con otras comunidades autónomas. En materia ferroviaria le he reclamado también que se reactive de inmediato el proyecto del tren de altas prestaciones a Bilbao, del que no hemos vuelto a saber nada desde marzo de 2022, cuando el gobierno presentó un estudio de alternativas con diferentes opciones de trazado. Han pasado 29 meses de aquello y ni siquiera se ha iniciado la tramitación. Cero avances, mientras como decía antes, ese trayecto actual de 100 kilómetros sigue realizándose, hablo de Santander-Bilbao, en más de tres horas. El mismo tiempo que tardaba en 1961. No creo que los cántabros estemos pidiendo, tanto y como no, también le he pedido que se agilice la ejecución del plan de cercanías vital para la cohesión social y territorial de nuestra comunidad que garantice la llegada en plazo en el año 2026 de los nuevos trenes que la empresa CAF está construyendo en el País Vasco. En esto vamos a ser muy exigentes para que llegue a Cantabria hasta el último euro de esos 1.257 millones del plan de cercanías que el gobierno comprometió para la construcción de los 21 trenes nuevos, la renovación de las vías y la catenaria, la duplicación de tramos y la gratuidad de los trenes. También es imperativo en materia de infraestructuras poner fin a años de promesas incumplidas y retrasos injustificables en nuestras infraestructuras viarias, especialmente cuando se trata de aumentar la capacidad de nuestra red de autovías. Tenemos cientos de millones, incluso algunos miles, en actuaciones comprometidas que no se han puesto en marcha. Y es por eso que le he pedido al presidente del gobierno que agilice al máximo el tercer carril de la A67. Acaban de iniciarse esas obras entre Polanco y Santa Cruz de Lezana por un plazo de 60 meses, Haití a acelerar esa obra, que desbloquea el proyecto del tercer carril de la A8 entre Taredo y Vizcaya, que sigue después de años guardado en un cajón, y acelere las obras de la A73 de esa autoría de Darburgos, que se iniciaron hace 16 años y que es fundamental para nuestra conexión con el norte de Madrid y el Valle del Ebro, y que termine de una vez por todas las obras en marcha en ejecución en nuestra comunidad, como el nudo de Torralavega o el desfiladero de la Armida, que empezaron en el 2018 y que necesariamente tienen que finalizarse y tienen que ejecutarse sin más demora en los plazos establecidos. Bien, otra de las grandes prioridades que le he trasladado, que he compartido con el presidente del gobierno, es la situación de nuestro sector primario, que en poco más de dos décadas ha pasado de representar del 4,3% de nuestra riqueza regional, de nuestro PIB regional, a tan solo un 1,1%. En gran parte debido a problemas estructurales, como la escasa rentabilidad de nuestras explotaciones ganaderas o la falta del relevo generacional, pero me he referido a lo que ha supuesto la puntilla para el sector. Primero una nueva PAC, que recorta fondos, multiplica burocracia e impone más exigencias a nuestros ganaderos, pero sobre todo fundamental la hiperprotección del logo, que ha agravado aún mucho más su situación, empujando a la desaparición de las explotaciones. Fíjense, hemos pasado de una media, y me empeño y quiero dar datos, porque hay quien se escuda en la ciencia para decir que el lobo está en una situación de extinción y que esta realidad no existe, pero los datos son ciencia, y son realidad y son evidencias. Hemos pasado de una media, de 1.688 muertes de ganado por ataques en 2019 a 2.764 en 2023, un incremento del 63,7%. Muerte de ganado por ataques del lobo. Si ustedes lo prefieren, en Cantabria, el lobo mata siete animales cada día. Los ganaderos están al límite, y la consecuencia directa es que Cantabria va a camino de multiplicar el coste de las compensaciones y los daños por 5 en el año 2025. Hemos pasado prácticamente de los 800.000 euros al año a los 4 millones de euros en compensaciones por daños. Hace unos días, estos días, hemos sabido que España, junto con Irlanda, han sido uno de los dos, los únicos países que han votado en contra de flexibilizar la protección del lobo en Europa, en contra de la propuesta de la propia Comisión Europea. Una decepción más, un golpe muy duro para Cantabria y una muestra más que la absoluta falta de sensibilidad con el sector. Lo que yo le he pedido al presidente Sánchez hoy es que defienda y que proteja a los ganaderos de mi tierra. que abandone el radicalismo ideológico y la afectación y que saque inmediatamente al lobo del despre, ese listado de especies singularmente protegidas para poder recuperar el plan de gestión del lobo, para poder recuperar ese control poblacional de la especie que ha facilitado, que ha funcionado en los últimos años, en las últimas décadas y que ha permitido la coexistencia en equilibrio entre la ganadería extensiva y el lobo, en mi tierra y al norte del duelo. Tras la decisión de los países de la Unión Europea rebajando el nivel de protección, el gobierno de la nación ya no tiene excusas, ya no se puede parapetar, no se puede escudar tras la Unión Europea, el convenio de Berna o la directiva de hábitats. Es más, yo diría que, al contrario, cada día que pasa, el gobierno de España se queda más solo. Esto es lo que le he trasladado y me ha escuchado pero lamentablemente me ha dicho que no se va a mover. Lamentablemente me ha dicho que mantiene su criterio y que mantiene y va a mantener esta posición respecto al estatus o al nivel de protección del lobo. Le he reclamado, por supuesto, también una PAC más justa para los ganaderos de la cornisa cantábrica que reivindique ante las instituciones europeas más simplificación, flexibilidad y menos cargas burocráticas para nuestros ganaderos. En el ámbito de la política industrial y de la política energética es, sin duda alguna, donde tengo que decir, y lo digo con una sonrisa, he encontrado receptividad por parte del presidente. Le he trasladado una vieja y constante reivindicación de Cantabria que conoce perfectamente la necesidad de contar con un marco energético estable, un marco energético predecible que permita a nuestra industria electrointensiva, industria gran consumidora de energía eléctrica para sus procesos productivos, competir en condiciones de igualdad con el resto de Europa. Y es que no podemos olvidar que las empresas electrointensivas cántabas y españolas pagan por la energía que consumen y utilizan para sus procesos productivos más del triple que sus homólogas de Francia o del doble que Alemania, una brecha en el precio final de la energía que pone en serio riesgo su viabilidad. También he insistido en un aspecto vital para el relanzamiento industrial de Cantabria que es la adecuada planificación en la red de transporte de energía eléctrica. Nosotros hemos iniciado un proceso de transformación de nuestro tejido productivo hacia una economía mucho más verde, más sostenible, transición energética, descarbonización. Y también estamos apostando duro y con éxito razonable por atraer nuevos proyectos industriales. Proyectos industriales que tienen un grandísimo impacto tanto en la inversión como en el empleo, en la creación de puestos de trabajo. Pero de nada sirve una cosa y la otra si después esos proyectos no pueden ponerse en marcha, no pueden desarrollarse porque no tienen garantizadas las infraestructuras necesarias ni el suministro eléctrico. En consecuencia necesitamos que la planificación eléctrica del periodo 2026-2030 tenga en cuenta las nuevas necesidades de Cantabria que están asociadas a nuevos proyectos tractores, a proyectos de transición energética de nuestras industrias maduras y a la generación y al almacenamiento del hidrógeno verde. Unas necesidades que yo le he trasladado al presidente. También le he pedido apoyo para dos grandes proyectos estratégicos de región. Uno, la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo que será la segunda central de bombeo más grande de España. Un proyecto que ha sido declarado de interés comunitario parece lógico que también lo sea de interés nacional y por lo tanto cuenta con el impulso con el apoyo del gobierno de la nación y es lo que le he pedido impulso del gobierno de España agilidad en su tramitación porque es un proyecto que en este momento pretende captar fondos europeos en concurrencia competitiva con otros proyectos de otros países de hasta 200 millones de euros. mejor que vengan a ese proyecto y a Cantabria y a España que se tengan que ir a otro lugar de otro país europeo. Y en segundo lugar otro proyecto el proyecto de la transición energética de Solvay que también está pendiente de una ayuda a la inversión por parte del gobierno de España para construir la que va a ser la planta de cogeneración más grande del país. Insisto sin compromisos concretos pero en todo lo que yo les he trasladado en esta materia he visto que son proyectos industriales el presidente reconoce que son los proyectos industriales que quiere que están bien encaminados y que apoya y defiende y está buscando para este país. luego he percibido ahí una receptividad clara sin ningún compromiso concreto pero una receptividad clara. Finalmente también hemos hablado de un asunto que es muy importante y de mucha actualidad en Cantadria en estos momentos la estación intermodal del llano de La Paseva una infraestructura vital para asegurar la expansión del puerto de Santander y por lo tanto el relanzamiento industrial de Cantadria una estación intermodal que estaba firmada y que estaba garantizada sin ningún tipo de condiciones el gobierno de la nación y las entidades públicas puertos del estado Yadif se comprometieron a participar en la construcción y en la financiación de esta terminal ferroviaria intermodal pues bien a pesar de que eso fue lo comprometido durante la pasada de dictadura el cambio de gobierno en Cantabria ha traído consigo un sorprendente y yo diría que injustificable cambio de opinión y de criterio por parte del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible nos hicieron creer a todos los cántaros que estábamos ante un compromiso firme ante un proyecto que no tenía marcha atrás pero hemos venido sufriendo pues constantes jarros de agua fría en este proceso pues bien tengo que decirles que hoy el presidente me ha dicho que conoce perfectamente el proyecto hoy el presidente me ha dicho que sabe lo que significa para Cantabria que es muy consciente de la importancia que este proyecto tiene para la expansión del crecimiento del puerto de Santander y por lo tanto para el desarrollo industrial y socioeconómico de Cantabria que nuestro planteamiento que mi planteamiento era perfectamente lógico y razonable y que se va a interesar y que se va a ocupar personalmente de este asunto ante el ministro y el ministerio y yo lo que quiero decirles es que es lo más importante que me llevo de esta reunión que lo considero un avance sustancial a lo largo en diferencia o en contraposición a lo que hemos venido viviendo en el último año y que espero que el presidente haga lo que dice o lo que ya ha dicho espero que el presidente cumpla su palabra porque tenemos demasiados antecedentes en nuestra comunidad de palmaritas en la espalda que luego se han quedado solamente en eso yo espero me gustaría creer que no sea así sino que el presidente va a cumplir y va a garantizar lo que hoy me ha trasladado por último pero no por ello menos importante pues hemos abordado también la financiación autonómica un asunto en el que le he trasladado al presidente mi firme posición o mejor dicho también se lo he dicho no es solo la posición de la presidenta de Cantabria que lo es es la posición del gobierno de Cantabria que lo es pero también es la posición de la mayoría del parlamento de Cantabria la posición de nuestra comunidad autónoma le he pedido expresamente que retire el concierto separatista y que frene que corte de raíz cualquier avance hacia la independencia fiscal de Cataluña Cataluña no puede salir del régimen común así con toda la claridad se lo he dicho nos oponemos frontalmente porque es malo para Cataluña todo lo que atenta contra la igualdad y la solidaridad es malo para Cataluña porque es malo para Cantabria y porque es malo para España porque este acuerdo con Esquerra Republicana es profundamente injusto crea una clara discriminación entre ciudadanos de primera y de segunda porque rompe ese consenso constitucional del 78 sobre el que hemos cimentado nuestra convivencia nuestra sociedad la solidaridad la igualdad en términos económicos sociales y también de convivencia y porque desde luego a mi juicio desmonta desfigura por completo el estado de las autonomías sin diálogo sin consenso sin las autonomías y por la puerta de atrás no sabemos ni se nos desvela prácticamente nada de ese acuerdo del concierto no me ha trasladado el presidente nada pero esto a mi juicio es bastante sencillo de entender todo lo que se aporte a más de más a un territorio pues es todo lo que tiene de menos o lo que queda de menos en la caja común y por lo tanto eso se tiene que traducir en una merma de recursos para el conjunto una merma que solo se puede equilibrar por muchas milongas que nos cuenten aumentando deuda recortando inversión o las funciones del estado en los distintos territorios o subiendo impuestos cualquiera de las tres opciones tiene una lectura muy clara todos perdemos todos perdemos y yo me niego de ese derecho a que los cántagros paguen con un solo euro las facturas del presidente del gobierno Pedro Sánchez o del señor Illa en el caso de Cantabria pues con un presupuesto anual la humilde Cantabria de 3.500 millones de euros la simple aplicación del principio de ordinalidad ese principio tan solidario que el que más rico es y más recauda más tiene que recibir pues eso supone para Cantabria solamente eso una pérdida de 600 millones de euros algo que es absolutamente demoledor nos impediría cumplir con nuestras obligaciones incluso yo diría que supondría echar el cerrojazo directamente a nuestra comunidad autónoma luego nuestra postura como comunidad autónoma está clarísima no vamos a permitir y haremos todo lo que esté a nuestro alcance que el modelo de financiación autonómica lo decidan los separatistas no lo vamos a permitir porque nuestro sistema de financiación se tiene que decidir entre todos desde la multilateralidad y buscando o tratando de buscar el mayor consenso posible por lo tanto multilateralidad es lo que le he trasladado no bilateralidad ni pactos secretos a dos solidaridad interterritorial no singularidad ni privilegios a la carta suficiencia de recursos más para todos esto no debería suponer ningún problema puesto que el presidente cuando habla de estas cosas dice que siempre va a ser más para todos o sea nada de traer recursos para los demás para mejorar solo a unos pocos y luego la postura de Cantabria es hablar dos principios fundamentales que yo creo que son de justicia y además dos principios fundamentales sobre los que siempre ha venotado el sistema coste efectivo en la prestación de los servicios y el mantenimiento del estatus quo o dicho de otras palabras que nadie salga perdiendo que nadie vea empeorada su situación tampoco Cantabria yo creo que esto es lo que nosotros defendemos lo defendemos con la gran mayoría de las comunidades autónomas y con absoluta lealtad hacia el resto pero insisto las negociaciones en ningún caso se han producido hoy se tienen que desarrollar en un foro multilateral porque estamos hablando de la España de las autonomías y España somos todos dado que el sistema de financiación autonómica está basado en el principio de solidaridad y que se nutren los impuestos de todos los españoles vivan donde vivan por lo lógico es que el del dinero de todos hablemos entre todos y por eso he vuelto a insistir en la imprescindible convocatoria de la conferencia de presidentes pero sobre todo en la inclusión de este asunto de la financiación autonómica en el orden del día con el objetivo de alcanzar un consenso básico unir a las comunidades en torno a una serie de principios pero luego ya sé que todos deberemos concretar trabajar materializar en el órgano establecido que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera todos sentados en torno a una mesa y con la máxima transparencia todas estas demandas explicadas con detalle están en ese dossier que le he trasladado en mano al presidente que como no podía ser de otra manera os haremos llegar también a todos ustedes esa es la agenda cántara esa es la agenda cántara que vamos a defender que vamos a hacer valer con todos los instrumentos a nuestro alcance una agenda que ha sido mayoritariamente refrendada por el Parlamento de Cantabria y una reivindicación que no es ideológica ni frentista sino amplia constructiva y de unidad con el ánimo que yo he venido a esta reunión una agenda para toda Cantabria yo espero poder seguir profundizando poder seguir avanzando en ella poder seguir concretando y que esto se traduzca más pronto que tarde en avances claros y significativos para la larga lista de asignaturas pendientes que se mantienen o que el gobierno de la nación mantiene con mi tierra espero que ahora con la mediación del presidente de una manera mucho más ágil y mucho más clara ante los respectivos ministros y bien antes de concluir me gustaría compartir una reflexión final a esta ronda de contactos hemos acudido cuatro presidentes de comunidades autónomas solo uno de los cuatro había tenido una reunión previa con el presidente Sánchez en esta legislatura solo uno de los cuatro ha tenido el compromiso por su parte de realizar inversiones y actuaciones concretas solo uno de los cuatro tiene el compromiso de una mesa que realizará seguimiento de todos los temas si no me equivoco en el mes de octubre a mi juicio la única razón de esa diferencia es que el presidente necesita los votos de uno de esos partidos para mantenerse en el poder no para gobernar sino para permanecer y esto a mi juicio es profundamente injusto porque el presidente del gobierno el gobierno de España del gobierno de mi país debe ser el presidente de todos los españoles con la misión de velar por el interés general y con la responsabilidad de cuidar de los españoles de todos los territorios sin importar la afiliación política o la conveniencia electoral el propósito del poder no es la permanencia sino el servicio a los españoles a todos los españoles a aquellos que viven en castrodeales a los que viven a unos kilómetros más allá en Bilbao y a los que viven en hospitales claro que sí todos los iguales yo soy consciente de lo complicado que es gobernar en minoría he recordado al presidente del gobierno que lo hago cada día pero esto no puede ni debe ser excusa para no gobernar en favor de todos yo he logrado aprobar unos presupuestos en minoría alcanzando acuerdos y cuando vengo aquí represento la voz de todos los cántaros sin distinción de color político de los que me han votado y de los que no me han votado España necesita un presidente que garantice que todos los españoles tenemos los mismos derechos y por eso me voy de esta reunión preocupada me voy preocupada porque yo creo que como todos los españoles veo que las decisiones cruciales para España se toman más en Suiza o en una mesa con la Esquerra Republicana de Cataluña que en la sede de este gobierno y me preocupa también encontrarme con un presidente que no muestra interés en buscar un reparto justo de la financiación de unos recursos que son de todos los españoles ni suyos ni al servicio de su partido pero también quiero decir y con esto termino que me marcho con la firme convicción de seguir trabajando de lucha y espero no hacerlo sola para que Cantabria no sea una región de segunda que no lo sea y que no se sienta tratada como una región de segunda no tengan duda de que haré todo lo posible todo lo que esté en mi mano para que se nos trate como merecemos como lo que verdaderamente somos una región de primera que aporta mucho a nuestro gran país muchísimas gracias estoy a su disposición sí presidenta buenos días José Luis Cantabria directa quería preguntarle a matrizado usted acerca de la intermodal de la pasiega y usted ha dicho textualmente que el presidente del gobierno se va a interesar por ello quería saber si eso a usted le satisface y quería comentarle qué ocurre con la próxima reunión de presidentes del gobierno que en teoría en septiembre se iba a realizar en Cantabria gracias bueno yo creo que en relación a la pasiega no puedo decir nada más de lo que he dicho hombre lo que más me hubiera satisfecho es que el presidente diga cuenta con ello puedes ir a Cantabria y decirle a tu tierra que mantengo el compromiso y que garantizo la palabra dada y que la pasiega sale adelante sí o sí no ha sido exactamente así con ese grado de concreción de rotundidad o de claridad pero me voy relativamente satisfecha porque como digo todos ustedes saben de dónde veníamos y yo creo que las palabras del presidente hoy merecen un voto de confianza es la primera reunión que tengo con el presidente que el presidente diga que es consciente de la importancia que esto tiene para Cantabria que el planteamiento que hoy le traslada la presidenta de Cantabria es lógico razonable y sensato y que se va a ocupar o interesar personalmente con el ministro porque lo ve pues yo creo que merece un voto de confianza también le he dicho inmediatamente sin tener sin tardar mucho tendré una reunión con el ministro para ser capaces de aterrizar y concretar esto y ya una decisión definitiva porque Cantabria no tiene tiempo que perder todo el tiempo que estamos tardando en tomar esta decisión que es puramente política porque ya todas las cuestiones técnicas están absolutamente despejadas pues es un tiempo que Cantabria está perdiendo bloqueando pues efectivamente decisiones de empresas que están llamando a la puerta y simplemente piensas eso para confirmar su instalación en Cantabria yo creo que lo ha entendido creo sinceramente lo tengo que creer porque soy presidente de mi gobierno que va a actuar tal y como me ha dicho y espero que eso se traduzca en hechos en realidades y en resultados porque ya sabe lo que nos pasa a los cantados necesitamos ver para qué y en relación a la conferencia de presidentes bueno pues efectivamente yo creo que ayer ya se daba un primer paso en el sentido de que se iniciaba el proceso o se activaba la maquinaria para la celebración de esa conferencia de presidentes ayer por la tarde se nos ya convocaba con orden del día la comisión preparatoria si no me equivoco para el día 28 de octubre efectivamente cuando nos hablaba de conferencia de presidentes le he dicho presidente dijiste a través de los medios de comunicación que iba a ser en Cantabria no tengo ninguna constancia ni ninguna convocatoria oficial y le puedo decir que el presidente me ha dicho que esa conferencia de presidente será en Cantabria efectivamente y cuando le he preguntado en la fecha aproximada me ha dicho que tiene la idea para que pueda estar bien preparada que pudiera ser a principios del mes de diciembre dénse cuenta comisión preparatoria 28 de octubre después se ponen a trabajar me parece que hay un plazo máximo de 20 días naturales para su convocatoria pero primeros también me ha trasladado que el objetivo prioritario que él pretende abordar en esta reunión son las políticas de vivienda y yo inasequible al desaliento le he dicho al presidente que efectivamente es importante que se celebre después de tanto tiempo después de tantas solicitudes después incluso de tener que forzar la convocatoria judicialmente es importante y grato que se celebre en Cantabria pero lo más importante es que el máximo órgano de cooperación entre el gobierno y las comunidades autónomas en la España de las autonomías aborde un orden del día de esas cuestiones importantes que tenemos que decidir entre todos financiación autonómica crisis migratoria falta de profesionales sanitarios él me ha trasladado que en una conferencia de presidentes los presidentes pueden cuando toman la palabra hablar de lo que quieran pero no me ha concretado cuál va a ser ese orden del día ni por supuesto lo he visto entusiasmado ni decidido a que la financiación autonómica figurara en ese orden del día y también digo es un poco absurdo empeñarse en esto porque el orden del día las comunidades autónomas también tenemos una capacidad de forzarlo y si depende de las comunidades autónomas gobernadas por el partido popular pues forzaremos que la financiación autonómica esté en ese orden del día de la conferencia de presidentes buenos días presidenta José Marcos del diario El País yo tengo un par de cuestiones ha hablado mucho en varias ocasiones de la multilateralidad no sé si han hablado precisamente de la senda de déficit las comunidades del partido popular ya estuvieron en el consejo de política fiscal y financiera que usted también ha hecho mención con todo lo que tenía que ver con los objetivos de estabilidad y luego el gobierno reprocha que el partido popular vota en contra en el congreso no sé si ha salido esta cuestión si a usted como presidenta de Cantabria le preocupa perderse unos 76 millones de euros en 2025 2026 si no se aprobase la senda que ahora mismo plantea el gobierno luego también le quería preguntar si acerca de vivienda precisamente ya que es la intención principal del gobierno que se aborde en la conferencia de presidentes todo lo que tiene que tener con vivienda no sé si se han abordado alguna cuestión precisamente las palabras que ayer manifestó la ministra de vivienda que vinculaba el cumplimiento de determinadas cuestiones en vivienda a subvenciones a fondos estatales por parte de las comunidades autónomas y una última cuestión no sé si en la reunión se ha se ha abordado lo que tiene que ver con memoria histórica lo digo porque el parlamento de Cantabria esta semana ha iniciado los trámites para derogar su regla de memoria histórica el partido popular y Vox suele votar a favor y de hecho la portavoz de Vox de extrema derecha justificó lo que ella denominó el alzamiento nacional de 1936 no sé si comparte sus palabras gracias son muchas cosas pero intentaré dar respuestas a todo efectivamente cuando se habla de financiación autonómica de la multilateralidad de la necesidad de renovar o reformar un modelo en el que nadie pierda y en el que todos ganamos porque todas las comunidades autónomas estamos infrafinanciadas pues siempre sale a la luz lo mismo más recursos ser la estabilidad techo de gasto o presupuestos generales del estado para el año 2025 yo soy de las que piensa que una región y que un país necesita presupuestos claro que sí yo soy de las que piensa que son instrumentos fundamentales para gobernar y que uno no puede estar dos o tres años sin presupuesto porque uno no puede estar dos o tres años sin el instrumento más importante para gobernar pero después de lo que he leído después de lo que he escuchado decir a los miembros del gobierno incluso al presidente Sánchez no estoy tan segura de lo que opinen lo mismo porque bueno poniendo sus palabras pues parece que no es ningún drama que no haya presupuestos y que se pueda gobernar sin presupuestos yo lo que sí le puedo decir es que de poco sirven los presupuestos si no hay voluntad política puede tener presupuestos y tampoco gobernar porque no hay voluntad política y como les he dicho pues he salido de esta reunión sin ningún compromiso concreto por parte del presidente es lo primero que tengo que decir y en segundo lugar pues lo que les he dicho el responsable de buscar la mayoría para hacer un presupuesto para sacar adelante el techo de gasto y la senda de estabilidad para cualquier cosa es el gobierno de Pedro Sánchez no es ni el partido popular ni los presidentes autonómicos yo creo que eso es ejercer la responsabilidad de gobernar yo gobierno en minoría mi comunidad autónoma yo pude ser elegida presidenta llegando a acuerdos con otros partidos políticos gracias a la abstención del partido regionalista he podido aprobar mi primer presupuesto llegando a acuerdos y estoy segura de que voy a poder aprobar el segundo presupuesto ahora con predisposición al diálogo con acuerdo sin imposiciones sin exclusiones buscando unir aquello que une los proyectos de región apartado del sectarismo y de los personalismos y de las cuestiones personales ¿ustedes ven esa actitud en el presidente Sánchez? pues yo realmente no lo veo y como no se consigue nunca el respaldo a un presupuesto es diciendo pues estos son en Texas si quieres las comes y si no las dejas yo creo que lo ha dejado muy claro el presidente yo creo que su plan es acercar el presupuesto y la tarea de gobierno ahora ya tenemos que esperar a que se resuelvan los procesos internos ni más ni menos de partidos como Escarga Republicana o como Jules de los separatistas yo creo que no lleva enmienda y creo que esto es perseverar en el error y desde luego lo que se está volviendo a demostrar en estos días es algo tan evidente como que el gobierno de Pedro Sánchez ha conseguido la mayoría para la investidura pero no tiene una mayoría para sustentar la legislatura tal vez sí para estar para ser para resistir pero no para gobernar y lo que yo pido es que no se nos traslade ahora a nosotros a los presidentes autonómicos ni a los gobiernos autonómicos ese problema yo he venido aquí a buscar soluciones a los problemas de los cántanos no a ayudar a Sánchez a solucionar los suyos una debilidad patológica que yo creo que es más que buscaré la consecuencia de sus propios actos y sus propias decisiones y desde luego lo que no considero admisible es el chantaje ni en los actos ni en los discursos ni en los mensajes el chantaje lo que no se puede hacer es chantajear a las comunidades autónomas a Cantabria y a los cántados a cuenta de la negociación del presupuesto que es lo que se está haciendo en este en este momento en cualquier caso en el presupuesto hay fórmulas para atender las peticiones de las comunidades autónomas yo recuerdo que cuando recibí en marzo al señor cuenta al ministro de mi comunidad autónoma y los medios de comunicación estaban de testigo yo le decía hay que adecuar el presupuesto al ritmo de las obras y no el ritmo de las obras al presupuesto porque si encima no tienes presupuestos y me contestó algo así como el dinero no es problema hay más que financiación suficiente en las empresas públicas pues eso es lo que yo espero que haya más que financiación suficiente en las empresas públicas y que por ejemplo se pueda participar en la financiación de la pasiega la siguiente cosa que me pregunta es vivienda financiación las palabras de la ministra si hemos hablado un poquito de vivienda para él es prioritario porque lo es para los españoles para mí también es prioritario porque lo es para los cántaros y estamos de acuerdo en eso y en trabajar y en colaborar conjuntamente ahora a mí lo que me parece inaceptable ya que me lo preguntan pues ese acoso ese frentismo esa confrontación permanente los ministros del gobierno de España con las comunidades autónomas del Partido Popular yo creo que aquí pues estamos para colaborar y trabajar conjuntamente para buscar soluciones y dar respuestas a los ciudadanos con el problema de la vivienda y cuando uno vea la ministra de vivienda más ocupada o más volcada en confrontar o en amenazar a la presidenta de una comunidad autónoma como es la señora Ayus la comunidad de Madrid que en buscar soluciones y colaborar pues uno se preocupa mucho y además suena chiste en este momento tengo que decir para mí me han parecido alucinantes las declaraciones de la ministra que un miembro del gobierno con lo que está cayendo con lo que esté pasando en este momento en España invoque la igualdad de los españoles me suena a chiste o sea que se lo diga a otros ciudadanos de otros lugares de España que están esperando que su gobierno le defienda para ejercer sus derechos constitucionales y una segunda cuestión yo doy por hecho que las leyes se cumplen te gusten o no te gusten yo cumplo las leyes la cosa es que luego se cambien las leyes están para cumplirlas creo que todos lo hacemos pero yo creo tengo la sensación de que la ministra pretende imponer en materia de leyenda lo que la propia ley no impone me da la sensación de que la ministra quiere ir más allá de lo que dice la ley que está empeñada en que imponer toda una serie de políticas que a mi juicio no han funcionado en ningún lugar de Europa y no van a funcionar en España yo creo que lo que hemos vivido es una amenaza yo creo que es un chantaje inadmisible en nuestro caso lo único que le puedo decir es una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular estamos haciendo un grandísimo esfuerzo en política de vivienda un grandísimo esfuerzo también se ha dicho el presidente Sánchez que no hicieron los gobiernos anteriores socialistas regionalistas en este momento tenemos una actuación en colaboración con el ministerio de 285 viviendas de alquiler asequible para jóvenes en nueve ayuntamientos solo un ejemplo 43 millones de euros esos 43 millones 13 pone el gobierno de España con cargo a fondos europeos que no son del gobierno de España sino de los españoles y para los españoles 13 y 30 pone el gobierno de Cantabria con fondo con cargo a fondos propios luego una cosa son los discursos y otra cosa son la realidad lo que sí le he pedido al presidente del gobierno y sería interesante porque además sé que lo han hecho otras comunidades autónomas o lo hacemos en las conferencias sectoriales es que prorrogue o que se amplíe el plazo para la ejecución de esos proyectos proyectos que tenemos en materia de vivienda cuya ejecución termina en junio del 26 y que debido a las exigencias a los condicionantes y a los constreñidos que son los plazos de los fondos europeos nos ponen muy difícil a veces cumplir sería importante que en un ánimo de colaboración por parte de la ministra no de amenazar con retirar financiación ni para confrontar pues se pudiera ampliar ese plazo de ejecución para que todo el mundo pudiéramos cumplir y para que todo el mundo pudiéramos poner vivienda a precios asequibles en manos de los jóvenes y finalmente me habla usted de la ley de memoria histórica lo primero que tengo que decir porque quizás la situación de Cantabria es un tanto singular es que nosotros no hemos engañado absolutamente a nadie cuando la legislatura ante Dios se aprobó la ley de memoria histórica y democrática en Cantabria sin diálogo sin un grado de consenso importante yo ya tendí la mano al Partido Socialista para pactar esta ley no hubo manera y ya anuncié que si llegaba al gobierno denogaríamos esa ley de memoria histórica yo me presenté a las elecciones y a cara descubierta negro sobre blanco en el programa electoral del Partido Popular dije que la ley de memoria histórica sigaba en la sociedad no con confianza al Partido Popular iba a ser derogada en Cantabria y fue un asunto además que se debatió con claridad y con transparencia a lo largo de la campaña también quiero decir que yo no gobierno con Vox podría haberlo hecho pero en Cantabria estamos gobernando en minoría y en solitario yo no gobierno con Vox es más quiero decir algo más Vox se os puso a la investidura a mi investidura como presidenta luego por lo tanto esta decisión no forma parte de ningún pacto de ningún acuerdo eso de Vox fuerza al PP en absoluto no hay ningún pacto ni ningún acuerdo con Vox hay un pacto y hay un acuerdo con los ciudadanos con los cántabros que votaron mayoritariamente el Partido Popular y lo único que está haciendo el Partido Popular es cumplir el compromiso que ha adquirido con los cántabros ¿por qué? pues porque la ley cántabra es absolutamente ideológica y sectaria porque reescribe la historia porque discrimina a las víctimas de uno y otro lado porque eso no sirve para fracturar porque impone el adoctrinamiento en las aulas y yo me niego a aceptar el adoctrinamiento en las aulas porque impone cosas tan estrambóticas tan rancias y de otros siglos como la comisión de la verdad y luego quiero decir algo la ley se veró y volvemos a la situación anterior y la situación anterior es que en Cantabria se aplica la ley básica nacional la legislación nacional pero es que además hay un compromiso añadido de esta presidenta esta ley se deroga pero hay dos cuestiones que quedan garantizadas por encima de todo porque son cuestiones de derechos son cuestiones de convivencia de humanidad de sociedad que tienen que quedar garantizadas y que se van a preservar en nuestra propia legislación queda absolutamente garantizado que en nuestra propia legislación el derecho y el apoyo de las víctimas a identificar y a recuperar el resto de sus seres queridos esto como digo es una cuestión de humanidad de derechos de convivencia y queda también después de la denogación de esta ley absolutamente garantizado también la preservación la custodia de todos aquellos elementos que representan documentacionistas luego no veo cuál es el problema el anterior Parlamento de Cantabria tomó una decisión legítima y democrática y el actual Parlamento de Cantabria pues toma otra decisión igual de legítima y democrática Presidenta venía la reunión en busca de concrecciones de hechos concretos lo único que ha habido por lo que ha dicho es la concreción del NOA hasta el LOA y el DESPRE se va a defraudar a nivel general más allá de los guiños por la pasiega y el tema industrial se va a defraudar esta reunión bueno yo creo que lo he dicho en la conclusión final yo creo que bueno es bueno que esta reunión se produzca que es absolutamente necesario espero que sirva para abrir una agenda de colaboración y de trabajo mucho más activa mucho más comprometida a partir de este momento pero lo que no me voy es satisfecha porque en realidad lo que te dice el Presidente es voy a volver a trasladar todos estos asuntos a los ministros bueno pues que estos asuntos ya habían sido trasladados llevan siendo un año trasladados a los ministros los elevamos al Presidente el Presidente nos vuelve a elevar a los ministros pues esto suena un poco a pelota y frontón entonces yo quería avances significativos y no hay avances significativos ahora bien y luego quede así con la parte final de mi última intervención me voy preocupada no me puedo ir satisfecha cuando me voy muy preocupada pues por las cuestiones que le he dicho porque creo que la gobernabilidad de España descansa en en este momento en este momento más en el separatismo que en otra cuestión y porque bueno pues veo al Presidente lo que veo en una postura prácticamente inamovible en relación a su postura con el concierto separatista y la financiación autonómica creo que era necesaria esta reunión y creo que ahora tiene que tener continuidad con una agenda de trabajo pero saben que soy una persona positiva constructiva y me llevo algo más que con lo que vine en este caso con ese interés muy particular y muy personal del Presidente en relación a la pasiva que espero que se traduzcan hechos Bueno y hasta aquí ha sido la la rara de prensa ofrecida por la Presidenta pero nosotros queríamos hacerle una preguntita más que va a tener que ser en los pasillos porque aquí ya no nos daba tiempo Presidenta un segundito ya fuera a ver por las palabras que ha dicho porque se había vendido un poco la idea de que el tema del lobo era porque había una ministra muy ecologista bueno ecologista de salón pero muy ecologista pero como que se había salvado la cara al Presidente del Gobierno pero por las palabras es él el que tiene esa firme convicción eso yo creo que los ganaderos de Cantarria no lo saben es Pedro Sánchez quien tiene esa firme convicción creo que entiendo el sentido de tu pregunta ¿no? porque a ver si viene otro ministro en el banco de todas las dianas en la que se focaliza la postura como si fuera una opinión una postura personal de la ministra Teresa Rivera no dudo que lo sea vamos para allá porque igual que por aquí entra no dudo que lo sea una postura una posición personal de la ministra pero desde luego es una postura como miembro de un gobierno yo creo que es la postura del gobierno de Pedro Sánchez y ha quedado absolutamente claro el presidente tiene mucha más sensibilidad tiene está bastante más cerca de esa postura de los psicologistas de Salón que de los ganaderos de Cantabria y se empeña en argumentar unas decisiones que primero se escudaban en Europa y ahora ya que Europa les ha dejado solo se siguen escudando en la ciencia yo les digo que las matemáticas también son ciencia y que los datos en los mundos cantan pero lo que sí me han dicho es que el gobierno y efectivamente respondida a su pregunta esto ya va más allá de Teresa Rivera es una postura de gobierno y el presidente así la expresa es que se mantiene en la posición que tiene en relación a lo en eso sí ha sido claro concreto y conciso no se va a sacar el logo del despre al menos por el momento muchísimas gracias a ti Chau Chau Gracias por ver el video.